¡Damas y caballeros! ¡Ha llegado el momento que estaban esperando! Jack Rabbit Slims presenta su famoso concurso de swing. Esta noche una afortunada pareja se llevará este precioso trofeo que Melvin ahora les enseña. ¿Quiénes van a ser nuestros primeros concursantes? ¿Aquí? Quiero bailar. No, no, no. No, 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 no. Me parece que Marcelos, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo. De acuerdo. Así que lúce. Un aplauso para nuestros primeros concursantes. Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama? Señora mía Wallace. ¿Y cómo se llama su amigo? Vincent Vega. Bien, a ver lo que saben hacer. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!